Bueno, buenas tardes a todos. Siento muchísimo la gente que ha venido a las siete de la tarde la confusión que ha habido, pero bueno, no os veo que estéis aquí, con lo cual os lo agradezco generando. Bueno, antes de empezar la charla sobre violencia de género, quiero agradecer a Ana Leschera, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella, que nos haya invitado a la Asociación de Mujeres Universitarias en la que yo estoy, soy una vida de los miembros a la de esta charla. Muchas gracias y bueno, pues aquí estamos. Os presento a la persona que me ha dado la presentación, que es Eloisa Sánchez Amisateri y ahora le paso la palabra. Gracias María, buenas tardes. Bueno, voy a introducir brevemente esta Asociación de Mujeres Universitarias, que aunque ustedes ya lo conocen, estamos centradas y tenemos un grandísimo interés en que a la mujer se le reconozca su dignidad y ocupe el lugar que merece en la sociedad. Para ello pensamos que nada mejor que la formación en todos sus aspectos. Organizamos actividades culturales como cursos, charlas, foros, etc. Y lo que recaudamos lo dedicamos a becar a jóvenes de Marbella con expedientes académicos de el primer orden. Y ahora ya paso a presentar a nuestra confidenciante, aunque la mayoría de ustedes también ya la conocen, a María Matachana. De la capital del Bierzo a la capital de la Costa del Sano. Esta es la trayectoria vital de nuestra invitada de hoy. Ella nació en Ponferrada, pero las muchas actividades que realizan la llevan por todo el mundo y tendríamos que tirar de Mapamundi para poder seguirla. Pero tenemos la inmensa suerte de que siempre recalamos de ella, donde encuentra su inspiración mirando al mar y donde cuenta con infinidad de amigos. Es licenciada en Psicología con el Conferrado de Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Y como esto le parecía poco, también se licenció en Derecho por la MED. Ha trabajado en la Universidad como profesora de Psicología y Psicodiagnóstico y en el Instituto de Bachillerato como profesora y orientadora. Pero como María es un alma libre, artista y soñadora, utilizó su amplio bagaje cultural para dedicarse a actividades relacionadas con el mundo del cine. Como la Agencia de Representación de Artistas, María Matachana, colabora con algunos festivales de cine de ámbito nacional e internacional. Tiene varios proyectos en mano dentro del mundo del cine y la cultura. Entre ellos, la creación de un modelo de centro para la difusión y el desarrollo de la cultura y creación contemporáneas y la preparación de un festival internacional de cine. Es productora ejecutiva de Kaboga Art and Films Creaciones Audiovisuales, que tiene su haber varias producciones. Entre sus muchos trabajos destacan el latrometraje de ficción sonata para Llego del Cielo, que está recorriendo ya hasta trece festivales por todo el mundo y ha recibido el premio especial a la resistencia de la mujer en el cine contemporáneo otorgado en Filipinas. Bueno, aunque tengo aquí muchísimos datos que adoran tu amplio currículum vitae, me vas a permitir que hoy resalte solo dos de las cualidades que te adornan. La primera, tu gran generosidad de entrega para cuantos necesitan de tu ayuda. Y la segunda, tu gran sensibilidad hacia las personas que sufren. Y prueba de ello es el tema de tu última película, Sonata para violonchelo, en la que narras la vida cotidiana de una mujer con fibromialgia y cómo se redime a través del arte. ¿Quién mejor que ella? Para contarnos cómo se aborda en el séptimo arte la gran lacra social que ha sido y es en la actualidad la violencia contra la mujer. Con ustedes, María Matacha. Bueno, después de una presentación así, como que se me encoge el alma, ¿no? Muchas gracias, heroísa. Gracias por ser mi amiga y por esta presentación maravillosa. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, el tema de violencia a género es un tema esclabroso, un tema realizado, todos lo sabemos. Y bueno, realmente en el mundo en que vivimos, por lo menos empezamos a cambiar a nivel educativo muchos parámetros para que nuestros hijos, nuestros nietos vean lo que es la violencia a género, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, etcétera, etcétera, en el mundo de trabajo, pues de otra manera, ¿no? Bueno, yo no sabía cómo afrontar este tema, pues que me parecía, lo que os digo, un poco difícil, no quería ocurrir a la gente y bueno, pues pensé en centrarme en alguna de las películas que yo conozco, que he visto y que tratan este tema de la violencia en algunos de sus aspectos más significativos, ¿no? Entonces, bueno, sí que decir que en el mundo del cine, por supuesto que hemos visto la violencia sufrida por mujeres de mil y una maneras y bueno, pues todos sabemos que la violencia es una actitud de la sociedad y un documento fehaciente de la conducta humana, que a veces, pues viene así y no podemos hacer mucho, pero intimamente sí que se están intentando hacer cosas por remediarlo, ¿no? Lo normal es que el cine saque a flote, pues una situación y que el espectador, pues por sí mismo, extraiga sus propias conclusiones, que es lo que hace cada una de estas películas que vamos a ver ahora aquí. La violencia doméstica se ha visto en todas las épocas, no solamente en esta, porque ahora, pues si se dice que ahora hay más violencia, no, la hay ahora y la había antes, ¿no? Lo que pasa que ahora quizás tengamos más formas de que esto sea más visible, ¿no? Y bueno, pues el cine, yo os voy a ver, pues no solamente películas donde este tema se trata, pero bueno, también el cine a veces ha ayudado a que la mujer, pues sea una figura decorativa, sea una mujer sumisa, dependa del hombre y luego en otros casos, pues ha sido libre, ha sido dominante muchas veces, aventurera a otras, malvada a otras, como por ejemplo, recordemos alguna película de David, ¿no? Y bueno, también en el cine se ha producido el lenguaje sexista, ¿eh? Y bueno, a veces pues no se ha presentado la mujer, pues simplemente como un objeto sexual y esto todo lo hemos visto muchas películas, ¿no? Sabemos también que la violencia hacia la mujer no solamente se da en el ámbito de la pareja, sino que también el cine la filma en otros ámbitos reales en que se da, como por ejemplo en el mundo del trabajo, en forma de acoso, en la calle, por ejemplo, las prostitutas son casi siempre maltratadas tanto por policías como por chulos, infinidad de películas reflejan la tortura, las violaciones sexuales, la persecución, la presión emocional, las desapariciones, los encarcelamientos, hasta la muerte. Y bueno, pues realmente ya no me voy a extender más en la introducción y si os parece vamos viendo película a película, hacer un pequeño simplemente recorrido por estas diez películas que he elegido, si os parece bien, empezamos con la primera que es un tranvía llamado Deseo. En esta película quería coger alguna película de cine clásico, pensaba empezar con Rebeca, pero pensé que un tranvía llamado Deseo realmente, pues el encuentro-desencuentro, lo que os pongo ahí entre la frágil Blanc y su guiado, el celoso Kowalski, interpretada magistralmente Marlon Brando, vendría de una manera muy real y muy eso, muy real, a mostrarnos el maltrato psicológico, maltrato psicológico que realmente nos deja sobrecogidos cuando vemos esa relación tan difícil que este hombre tiene con su cuñada. Ella es una mujer frágil que ha pasado por una vida difícil, con mucha promiscuidad, que ahora se ha tenido que ir a vivir con él y con su hermana, y bueno, él no la tolera y la maltrata hasta límites insospechados, maltrato psicológico fuerte, que realmente de alguna manera nos demuestra que no solamente el maltrato es físico. Aquí este hombre, si os fijáis en la película, los que os acordéis de ella, que me imagino que está en algunos de todos, parece un síndrome, por decirlo de alguna manera, va a ser tal de inseguridad tremenda, impone a todo el mundo sus conductas de sadismo y de dominación y la verdad en él se ve una profunda frustración que la paga con el pobre de Blanc. Tremenda película y bueno, seguimos si queréis con la siguiente, que es el color púrpura. Bueno, aquí sí que realmente el maltrato a la mujer es uno de los temas más comunes en películas sobre esclavitud. Yo en principio iba a elegir la de 12 años de esclavitud porque ganó el Oscar hace dos años, ganó varios Oscars, pero luego a la hora de elegir preferí elegir la de color púrpura. Bueno, lo que os comentaba, al final me centré en el color púrpura, la película, la maravillosa de Steven Spielberg, que está basada en una novela de Alice Walker, una de mis novelistas favoritas. Y bueno, aquí todos sabéis esta historia más o menos sobre el maltrato que ella, que la protagonista, sufre por parte tanto de su padre como de su marido. Y aquí sí que, bueno, no solamente es el retrato de esta mujer, sino de otras cuatro mujeres negras que entre todas pues se van liberando de la esclavitud a través de aprender a leer, de aprender a escribir. Y la verdad es que, bueno, aunque la película se centra en la vida de Steven, pues entre todas hacen un retrato psicológico tremendo de lo que es ese de cómo vivían, cómo se vivía la esclavitud. Pero ya no por ser esclavo, sino cómo te trataba tu propia familia. Ella se quedó embarazada con 14 años de su propio padre. Igual las calizas tremendas que le da su marido, todas las habéis visto en la película, ¿no? Entonces, bueno, otra forma de maltrato, maltrato psicológico muy duro y psicológico también, ¿no? Y social, evidentemente, la esclavitud. No se acabó en el siglo XIX. Y luego, bueno, pues vamos ya a la tercera película que tenemos, que es la Te doy mis ojos. Ya vemos una película española de nuestra querida Ejía Arbuyaín, su tercera película. Aquí realmente es una película dura, muy dura, pero la violencia no está ya nada más que en una escena, realmente, solamente hay una escena de tensión. Y la verdad es que Te doy mis ojos, yo la elegí porque no solamente habla de la víctima, sino que habla también del agresor. Yo no sé si recordáis la figura de Luis Tosar, que en algunas escenas sale haciendo terapia. Eso es bastante significativo porque también hay gente, como ocurre con otros problemas de salud, como son adicciones y tal, que se puede rehabilitar. No tiene por qué ser todo el mundo maltratado por la vida. También puede haber gente que pueda llegar a rehabilitarse. Entonces, esta película tiene ese lado también, ¿no? Aquí en esta peli, si os acordáis de ella, se ven todas las fases de la violencia, empezando por el machismo, todas las fases de maltrato, el contexto cultural, el contexto social, esa madre que no quiere enterarse de lo que le está pasando a su hija, la hermana que la apoya pero no la entiende, el hijo que es un observador de esa realidad terrorífica que él y su madre viven porque después de nueve años, esa mujer se da cuenta que se tiene que ir con su hijo porque su marido no va a cambiar. Y si os acordáis, hay una frase muy significativa que es la que da título a la película. Cuando él vuelve por ella, él dice que eres lo que más quiero en el mundo. Pilar, tú eres mi sol, yo te doy mis ojos. Eso, bueno, aparte de que Luis Tosa eres un grandísimo actor, es que te pone la carne de gallina porque realmente eso pasa mucho en los maltratadores. O sea, son manipuladores y son personas que piden perdón muchas veces aunque vuelven absolutamente a las dudas si no hay algo, una rehabilitación o una ayuda terapéutica, ¿no? Aquí la verdad es que ICIAR, yo la conozco personalmente, es una cineasta para mí de las mejores que tenemos en este país. Está muy bien, o sea, vuelvo a repetirlo, perdonar que sea pesada, que también vea el maltrato desde la parte de la víctima porque si realmente educamos en valores, también tendremos que tener en cuenta a la gente que pasa por estas situaciones. Por supuesto, claro, vamos a proteger a la víctima más que al maltratador, pero vamos a darles a ellos un hueco en la sociedad para ver si conseguimos que también esos problemas se puedan solucionar, ¿vale? Bueno, pasamos a una película de Claudia Llosa, la sobrina de Vargas Llosa, maravillosa, ella trabaja mucho en España, yo también la conozco, La teta asustada. Esta película ganó en Berlín, ganó en Berlín en el 2009, lo recuerdo perfectamente, yo estaba allí, hicieron una pista peruana fantástica, pasé mucho frío, pero bueno, fue una película que la verdad nos marcó a todos porque era como de un hiperrealismo mágico que no nos podíamos creer que existiera. Luego fue la película que también representó la película Perú en los Óscar ese mismo año. Y bueno, aquí es un retrato muy sensible, yo diría extremadamente sensible, del miedo que tienen las mujeres a las violaciones en los conflictos bélicos, en los conflictos políticos, ya sabéis que con las guerras eso es tremendo, ¿no? Yo quería también esto reflejarlo de alguna manera, cómo las guerras se llevan en la multitud, hay determinado tipo de hombres que se hacen fuertes y bueno, ella en concreto es la hija de una mujer quechua que durante la época del terrorismo en Perú, en los años del 80 al 92, que hubo muchísimas, muchísimas violaciones, quién sabe, sepado de historia lo sabrá, se enfrenta a ella, su madre le canta canciones quechua y le habla de todo lo que pasaron ella y otras mujeres. Entonces se centra en esta niña que se llama Fausta, que la interpreta la maravilla Magalí Soliel y que según sus propias creencias y las de mucha gente del pueblo sufre una enfermedad llamada la teta asustada, que es una extraña enfermedad que según la gente, los dichos populares se transmitía a través de la leche materna y a través de esa gran leche materna de las mujeres violadas se transmitía el miedo y el sufrimiento y sobre todo el rechazo a los hombres, de madre a hijos. Bueno, esta es una película muy rara, la verdad es que según la creencia de los quechua también, si la mujer se metía un tubérculo en la vagina, que cuando lo ves en la película te quedas así, era la manera de que los violadores no se acercaran a ti y bueno, es una cosa que en la película te quedas así un poco, pero que el terror a la violación está tan sumamente bien expresado que la película, la verdad, bueno, no me extraña que estuviera nominada a los Oscar porque es una película de primer nivel. Bueno, ya vemos que hemos cogido violaciones, hemos, bueno, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato dentro de lo que es la esclavitud, que la esclavitud no solamente la sufren o la sufrían las mujeres negras, sino en más ámbitos y ahora se me ha ocurrido presentaros una película que es en tierra de hombres, que está basado en una historia de discriminación sexual, que parecía, como muchos otros colectivos de mujeres, las mujeres de un pueblo de Minnesota y que en este caso sentaría un precedente en Estados Unidos a la hora de obligar a las empresas a tener un protocolo sobre acoso sexual. Está muy bien, la película está magnífica, Charlie Terón, y la verdad es que sí que fue muy significativa, está basada en una historia real, una historia real, es que, bueno, en un libro que se llama Class Action, de cara a una, y a partir de ahí la verdad es que esta película es magnífica, yo no sé si la habéis visto, algunos la recordáis, en esa comunidad minera de Minnesota, ella llega de la gran ciudad porque su marido para el maltratable se vuelve a su pueblo natal y, bueno, con dos hijos, madre soltera, se mete en la mina, en el trabajo más difícil de la mina porque ella tiene fortaleza física y empieza a ver ahí el machaque de los hombres hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, en esta industria dominada por hombres, ella se revela, pero ¿qué ocurre? Pues que las trabajadoras de la mina y las mujeres no la apoyan, nadie la apoya, nadie la apoya, pero bueno, ella consigue lo que hemos dicho, que llegar a los tribunales, denuncia este acoso sexual en el trabajo que ella recibe y, bueno, pues, siento un precedente en Estados Unidos, os vuelvo a arrepentir porque obligó a las empresas a tener un protocolo sobre acoso sexual, que si esta mujer no se hubiera revelado, igual se hubiera tardado muchísimo más tiempo, entonces, por eso elegí también esta película. Ahí tenéis unos fotogramas que la verdad es que se ve muy bien, esos hombres que la miran, que no la valoran, cuando ella trabajaba, pues, tanto, bueno, más que ellos, ¿no? Pero estaban a mina picando, como ellos, o sea, realmente magnífica la película. Bueno, y pasé a otro tema, el tema del gran cineasta irlandés Peter Mulan, sobre las hermanas de la Magdalena, una película bastante fuerte, es una de las grandes cintas sobre violencia de género de este siglo y denuncia, es una valiente denuncia contra los conventos de la Magdalena, que eran unas instituciones religiosas que, bueno, abogían a mujeres abandonadas por sus familias y, bueno, por haber sido, pues, madres solteras, por haber sido víctimas de violación o, inclusive, por haber sido chicas ligeras de cascos, como se decía antes, ¿no? Pero, bueno, cuando llegaban a los, a los, a los, a los estos de la Magdalena, allí la verdad es que, a los conventos, perdonad, eran tratadas, pues, de, sometidas a todo tipo de enviaciones, de trabajos, de castigos y la verdad es que, es que la película refleja a, muy bien, esto está basada en hechos reales, no es que, sin ver que no hay que nada, y, bueno, el último de estos conventos se los expuertas en el 1996, por toda esta presión que se produjo con, con lo que pasó. Hay una historia, sobre todo, no sé si la recordáis, tremenda en esta película, que es la historia de la chiquita esta del flequillo, eh, no sé si la acordáis, Crispina, eh, que era una joven con retraso mental, que era abusada por el cura, de ahí en el convento, y, bueno, tuvo un niño que se lo arrebataron para dárselo a su propia hermana, o sea, que, cosas que no te las explicas, pero que, bueno, que han sucedido, desgraciadamente. Bueno, seguimos con otra película totalmente extinta, donde también se ve otro tipo de, de maltrato, que es No sé mi hija, iba a coger lo de, lo de la de Soraya, pero dije, bueno, vamos a, a No sé mi hija, creo que es, es más conocida, y, bueno, ahí, pues ya sabéis, es el relato de, aterrador, eh, de, además, pasado en un hecho real, todas, pues, sabéis que denuncia, pues, el sufrimiento que, que pasó esta mujer con su hijo cuando, cuando su, su marido, pues, era, ellos vivían tranquilamente en Michigan, en Estados Unidos, y el marido, que era un, un doctor iraní, muy prestigioso, la convence para que vayan a visitar con su hija a su familia a Teherán, ¿no?, a la familia de él. Ella no está muy de acuerdo, pero al final va, y, bueno, pues, se encuentra con que la familia política son unos chis de votos, eh, y están disgustadísimos porque la niña es muy americana, y, bueno, ya sabéis toda la historia, lo que pasa, para que ellas puedan salir, eh, bueno, es tremendo, pero este caso es un caso que no es un caso único, ya sabéis que se han dado muchos casos de este tipo, y se siguen dando. Yo conozco personalmente a la UNO, en Jordania, que está pasando exactamente lo mismo, una mujer que no puede sacar de ellos. Bueno, y luego ya, bueno, después de tanta, de tanta, no sé, de cogesenos el corazón, pues dije, bueno, voy a poner una peli un poco más, más así, más light, pero bueno, con final, no happy, ¿no?, pero, bueno, pues con final épico, por decirlo de alguna manera, que es el tema Luis, eh, tema Luis no es happy end, pero es epic end, ¿no?, aquí, pues, bueno, todas sabemos que es...